La galena es un mineral que químicamente se trata de sulfuro de plomo y forma cristales cúbicos. En las primeras décadas del siglo XX, este mineral era indispensable para la fabricación de la llamada radioagalena, que para escuchar las emisoras de radio no necesitaba fuente eléctrica de alimentación. La radioagalena se popularizó en España después de la guerra civil y en las décadas de los 40 y los 50 eran mucho los españoles que se fabricaban este sencillo y económico aparato de radio. Aunque he adelantado mucho, pues bueno, yo disfruto haciendo estas cosas, yo disfruto haciendo estas cosas de la galena. Carlos Real es un gran aficionado a la radioagalena y él nos va a mostrar cómo se construye este ingenio casero. Vamos a hacer el antiguo radioagalena. Pues eso se hacía arrollando hilo esmaltado de 0,1 aproximadamente del diámetro, no hay una precisión. Para este motivo tenemos que hacer unos arrollamientos en un tubo, un tubo que podemos liarlo incluso en una botella, en cualquier cosa cilíndrica. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la construcción de la bobina. Tenemos que hacer dos arrollamientos, uno de 50 vueltas aproximadamente y otro de 90. El de 50 vueltas, este sería el de antena, dijéramos. Y el siguiente, el segundo, diríamos que era el de sintonía. Primero hay que hacer unos orificios para poner el cabo, es muy sencillo de hacer, se hace el primero, luego ponemos otro taladrico, hacemos los taladricos para que los cabos de los arrollamientos nos queden fijos, no tienen que estar alineados, eso sería lo mismo. Bien, bueno, vamos a empezar a hacer el primer arrollamiento que es el de antena. Metemos el hilo de cobre esmaltado por el taladrico ese que hemos hecho anteriormente y se le da una vuelta aquí para que esto se quede fijo, se vuelve a meter otra vez el cabo del esmalte, lo volvemos a sacar y este cabo lo tenemos ya sujeto y ahora a dar vueltas aquí hasta contar aproximadamente 50 o 53 vueltas, 55, no pasa nada tampoco, entre 50 y 55 vueltas. Eso sí, tienen que estar muy juntitas, vamos dando vueltas y las vamos uniendo ahí unas con otras para que no se nos vayan. Podemos darlas así un poco y luego las apretamos, luego van perfectamente a unirse con las otras, ya se ven que van ahí juntándose. Tenemos que tener muy en cuenta de que el esmalte no se pele, no lo rasquemos, el esmalte tiene la función de que no se cortocircuiten las espiras, el bobina tiene que ser con hilo de cobre esmaltado, con hilo de cobre que quede bien claro. Vamos a dar otras 5 o 6 vueltas más y tendremos nuestras primeras 50 vueltas y ahí ya tendríamos la bobina de antena y vamos a ver cómo lo finalizamos. Cortamos aproximadamente unos 20 centímetros de cabo puesto que tenemos que ir a un extremo con él que es el que se va a unir con la de sintonía, lo vamos a meter por el taladro que hemos hecho anteriormente y le vamos a ir empujando hasta que salga por el extremo, ya lo vemos por aquí salir, vale. El de sintonía, que este aproximadamente lleva unas 90 vueltas, tampoco pasa nada porque lleve 70 o 80 o... y lo metemos por otro agujerito que hay a continuación de una separación que vamos a dejar entre tubo y tubo. Volvemos a meter otro cabo del hilo esmaltado por el siguiente ahí se ve la separación que vamos a dejar entre bobina y bobina, que dijéramos que este va a ser para entendernos primario y secundario, dijéramos ahí y ya sale por aquí por el extremo. Bien, entonces este lo vamos a unir con el último que habíamos terminado porque estos dos han de ir juntos por ahí, estos van a hacer, van a hacer pareja, que es donde luego ya pondremos un componente que hablaremos de él y empezamos a dar vueltas, otra vez, como habíamos hecho anteriormente con la anterior bobina, dale, 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 dale aquí, aquí voy a hacer lo que ya tengo hecho que no se deshaga, lo que tengo hecho es que no se deshaga y aquí de alguna forma lo atrapo, lo atrapo y yo ya puedo trabajar aquí a continuación ahora, hacer aquí el empalme con este. Ahora es muy importante aquí, cuando vamos a juntar dos cabos, es muy importante de raspar el esmalte porque si no, no tendríamos conexión. Esto le tenemos que dar continuidad y vamos a continuar haciendo la bobina de sintonía. O sea, la galena es para emisoras locales, no tiene gran alcance, si las tenemos muy, muy lejos, pues no, no las capturaríamos. Estamos a punto de terminar la bobina de sintonía. Hacemos lo mismo, dejamos un cabo de cosa de, yo creo que unos 10 centímetros y finalizamos por otro taladrico que habíamos hecho anteriormente, ya estas ya, como estamos finalizando, ya se pueden sacar todas por ahí, todos los extremos, le hacemos un poco de curvica para que salga al exterior del tubo. Bien, vale, esta ha salido por aquí, vale. La radio galena dio un paso adelante cuando el mineral fue sustituido por un diodo de germanio, mucho más preciso a la hora de sintonizar la emisora. El diodo lo que hace es rectificar las ondas sonoras de la radio, de las emisoras, y ahí escucharemos, pues, todo lo que venga por ahí de la emisora más cercana que tengamos. Los tengo con hilos para que no se pierdan, porque son tan diminutos que se pueden perder. El diodo lo vamos a montar en lo que es el centro de los dos primeros cabos que hemos traído aquí, el último que viene de la antena y el primero de la sintonía. Aquí lo vamos a raspar un poquico el cabo para que haga contacto. Aquí lo raspamos un poco el esmalte y ya vamos a poner un extremo del diodo famoso. Ahora vamos a unir una parte de lo que va a ir allá del receptor al diodo. El otro estémol lo tenemos que ir al otro de sintonía, el último de la sintonía. Aquí nos queda el cabo primero de lo que sería antena. Ya lo vamos a preparar. La radiogalena se alimenta por sí misma con una simple tierra, masa, que la tenemos en una tubería de plomo y una antena de unos 6 ó 8 ó 10 metros. Bueno, pues aquí tenemos nuestro tubo. Como estáis viendo, hay que dejarlo muy pelado para que haga buena conexión. Si no, sería uno de los fallos importantes que íbamos a tener a la hora del funcionamiento. Ya tenemos aquí el cable de masa o tierra, podemos llamar las dos cosas. Ahí, y lo apretamos bien. Y para que esto ya no se mueva, lo que ponemos es una cinta aquí bien preta. Y eso ahí ya está eterno. Ahora el cable, este ya lo llevamos a la bobina que hemos bobinado antes. Este es el hilo que hemos conectado ahí en la tubería del agua o en el radiador. Y este va a ir a donde se ha unido la primera vez el diodo de germanio con los dos cabos de la antena y sintonía. Ahí lo vamos a colocar. Y ahora vamos a traer el hilo de antena. Es cosa de 10 o 12 metros de cable y lo podemos llevar por los rodapiés, escondido por el techo, colgarlo por encima de un armario. Lo podemos colgar en este caso incluso por aquí, por esta pared. Colgamos un trozo por ahí y lo dejamos aquí suelto. Este cable va a coger su señal. Y el otro extremo, pues vamos a venir aquí a la bobina. Y como este hemos llamado que es antena, pues tenemos que ir al primer cabo de antena, del arrollamiento de antena, al primero que hemos empezado, al primer cabo. Hay que rasparlo. El esmalte es muy importante porque si no tendremos fallos de conexión. A veces, como en aquellos años eran tan antiguos los somieres de las camas, pues nos hacían de antena. El mismo somier hacía de antena. Vamos a ver, los cascos. Aquí llevan su cable, que es el que vamos a conectar al jack que hemos puesto antes. Y aquí está el hembra, la hembra, macho y cascos. Hemos planteado desde el inicio dos cuestiones. Esto funciona. Lo cual el éxito... En aquellos tiempos, para fabricar una radio a galena, la pieza más difícil de conseguir eran los auriculares, pero siempre se encontraba una solución. Se aprovechaba mucho de robárselo al teléfono, a un teléfono cuando ya se inventaban los teléfonos aquellos de madera. Y ya en los años así ya más próximos, aquí a este tiempo, los de las cabinas. Actualmente, la radio a galena sigue viva, pues todavía quedan aficionados como Carlos Real, que siguen escuchando las emisoras por medio de estos sencillos y económicos aparatos receptores de fabricación casera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!